Lo peor que tiene esta derrota para Vélez es que faltan tres días para que termine el mercado de pases. Y el panorama en cuanto a los refuerzos es en un punto complicado. Parece que las negociaciones por los jugadores que interesaban antes no van a llegar a buen puerto y Vélez va a tener que seguir negociando y va a tener que seguir esforzándose en un mercado de pases donde se durmió, donde nuevamente tenés un partido que te trae recuerdos del año pasado y donde Vélez no mejoró nada en cuanto a nombres, en cuanto a plantel, ni hablar de los rendimientos con respecto al año pasado.